¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a la parte 8 de Assassin's Creed Origins. ¿Sabéis esas personas que se visten a ellos mismos y a sus mascotas igual? Pues ahora mismo estamos yo y Sardinilla en ese punto de la relación. Vamos igualitos, con el mismo tipo de aduendo, de ropa... Vamos, Sardinilla, ven para que mis suscriptores nos vean junticos. Así, rollo colmillitos, ¿eh? ¿Eh? ¿A que molamos? Somos de esas parejas cursis de dueño y mascota. Está guay, ¿no? Cambié de aduando, como dije en el vídeo anterior. Ahora nos disponemos a hacer la misión de la llena. Vamos a ver exactamente cuál es su descripción. Antes de avanzar un poquito más. Principal, la llena. Tenemos que ir a Giza para comenzar. Vayek va a Giza para reunirse con un confidente. Ay, ¿de qué me suena eso? Mered, que le hablará de uno de sus objetivos, la llena. Vayek viaja a Giza donde uno de sus objetivos, la llena, controla los mercados en pos de unos misteriosos planes. El contacto de Apolodoro es Mered, un mercader que sigue de cerca las actividades de la llena. La verdad es que este viaje le cayó del cielo, el heno. La verdad es que este viaje automático, porque ahora mismo lo está moviendo la máquina, es súper útil. No sé a quién se le ocurrió la idea, pero chapó por él. Porque como muchas veces tienes que recorrer largas distancias, puedes darle la orden de El personaje va solo, mientras tú puedes estar comiendo, lavándote los dientes, con el móvil, vistiéndote, haciendo la cama. No sé, puedes estar haciendo lo que quieras y el personaje va a recorrer esa larga distancia sin problema. Es un puntazo, eh. Es un puntazo. Ya sé que esta zona no es apta para caballos, pero me da igual. Yo quiero mucho mi sardinilla, por eso vamos igual. Mucha yo, no me traiciones tú, eh. Te estoy vigilando. Bienvenido a mi puesto, viajero. Les faltan dientes, ¿no? Y bien, ¿qué te parece? Mierda. Pues lárgate. Ah, aún no he acabado. Pero no ves, no tengo nada más que enseñarte. Pero sí que contarme sobre la hiena. Ah, bien. Resulta que eso es el artículo más caro que tengo a la venta. Ja, menuda gracia. Entrega bajo pago. Espérate. No es broma. Hay que pagarle. Pues vaya contacto a Poldoro. ¿Te llega para hacer el intercambio? Toma, tu ridícula tarifa. ¿Qué puedes decirme? Hiena no es... su nombre verdadero. No lo sabía. No lo sabía. Calma, calma. Ha sido un intento de chiste fallido. ¿Dónde puede estar? Se llama... Halicet. Hazme un favor. Halicet. Unos clientes se llevaron mi caballo tras una discusión. Están acampados en una cantera al sur. Toma mis hombres... Y recupera a mi caballo. Entonces te daré lo que buscas. Bah. No entiendo cómo puede llevarse bien Apolodoro contigo. Te acabo de pagar. Por la puta información. Si es que Apolodoro quiere que siga a su servicio. O sea... Le tengo que pagar... Y encima le tengo que hacer un puto favor. El tío se está ganando una hostia que te cagas, eh. Se la está ganando. ¡Hasta la mierda! Y ahora mismo estoy de muy mala leche. Como yo llegué ahí... Ni sigilo ni hostia. Voy a soltar hostias como panes. Y encima tengo preparado... Para este vídeo... Esta nueva arma que acabo de conseguir. Una masa pesada. Escondite de... Me da igual. Me da igual. ¡Qué tapas allí! Que estamos locos, eh. No, pero vosotros no, hijo mío. ¿Quién sois vosotros? Que no, no. Vosotros no seis de la misión. No me estáis tocando... No me estáis calentando. Me estáis calentando. Y yo caliente... Yo... ¡Bajad! Tened cojones de bajar. ¡Uh! Y ha bajado. ¡Uh! Eres un valiente. No tenéis nada que ver con la puta... ¡Oh, oh, oh, oh! Tú no me estabas atacando a mí. No me ataques por la espalda. No me ataques. No. A ver. ¿Te gusta, oh? ¡A los cataplines! Venga, ¿quién es el siguiente? Tú. ¿Tú eres el siguiente? Venga. A correr. Tú. Tú también. Tú me estabas lanzando flechas. Yo te vi. No te hagas loco. ¡Uy! ¡Ay! ¿Qué se hacen los locos? ¡Hijos de...! Se van a cagar. ¡Tú, caballo! Me da igual. Ven, vienes conmigo. Le robo el caballo. Lo siento. Que se joda. A ver. Por ahí. Gente por aquí. Hay que tener cuidado, ¿vale? Porque tampoco podemos ir a los locos porque llamarían a refuerzos. ¡Refuerzos locos! Y no queremos eso. Quiero marcar este. Ahí está. Pero no es lo que yo quería marcar, ¿no? Aquí hay otra cosa. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver. Por aquí. Por aquí también. Por aquí. Premium. Muy bien. A ver. Cuidado que me van a ver, ¿eh? Vamos para abajo. A ver. Vamos a leer bien los objetivos. Meret, el hijo de puta, les ha pedido a sus hombres que te ayuden. El caballo se encuentra en las colinas al sur del mercado. Vale. Muy bien. Procedamos. Mira, mira, mira. ¿Qué le está miando? De la derecha. Vete, caballito. ¡No hagas...! No hagas eso. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Ya que estamos aquí. ¡Quieta pa' allí! ¡Quieta! ¡Cuidado! ¡Hostias! ¿De dónde llegó ese? Pues ahora me pongo de mala leche. Me pongo... ¡Tú! ¿Qué me has hecho tú? ¡Quieta pa' allí! No, no, no. Espera. Deja que te dé, ¿no? ¡Joder! ¡Hijo de puta! Si estás equivando. ¡Toma! 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 ¡Homeground! Este es aliado, ¿no? Ah, un poco. Es un aliado necesario. Normalmente Mered no suele aliarse con protectores. No confía en las autoridades. Pero paga bien. Y hay pocos que... Vale, por cierto, lo voy a decir como dato para que estéis bien informados. Me gusta que estéis bien informados. ¿Os acordáis de los cobradores del frag? Estos. Vale, muy bien. El ariete de hierro. Pues da la casualidad que estaba siendo una secundaria y llamaron refuerzos. Llamaron refuerzos y vino uno de estos. No pude terminar la misión hasta que lo maté porque tenía que hablar con un NPC. Y el cobrador del frag estaba pegado al NPC y si no lo mataba no podía hablar con el NPC. Vale, muy bien. Lo maté y resulta que nos dio una misión secundaria. Presa de los... Plakes. Plakes. De nivel 40. Como os podéis imaginar, cuando lo maté había una carta. Tenía el hombre una carta en la que ponía... Hay que matar al... Valle que este... Que es un tío muy chungo, no sé qué. Y... Bueno. Valle que... Ahora va a ser el cazador. Intercambiamos papeles. Papeles. Antes era yo la presa, ellos me venían a matar. Pues ahora voy a ser yo el cazador. Bueno, ellos seguirán viniendo por mí, pero... Ahora yo los quiero matar. Y nada más. Este tipo de misión ya la habíamos hecho en algún juego. No me acuerdo exactamente en cuál, pero... Recuerdo que una vez matamos a nuestro cazador y nos convertimos nosotros en cazador. Tenía una orden de búsqueda el cabrón cuando lo matamos y... Y a partir de ahí nosotros buscábamos a... A esos tíos. ¡Pam! Vale, me pongo de mala leche. Eso sí, no me acuerdo del juego. Y me joden no acordarme... Dios. Madre mía, vayas hostias. ¡Qué tapa allí! ¡Uh! ¡Cómo te pillé yo! ¡Cómo te pillé! ¡Cómo te pillé! ¡Ya yo! ¡Ah, toma por culo! ¡Madre mía! ¡Destructores de cráneo! ¿Dónde vas tú? ¡Baja, baja, baja! Y... Ahí está. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahora... Muy bien. ¡Toma! ¡Y toma! Dios. ¡Madre mía, mierda! ¡Coño! ¿Qué es esto? ¡Ah, vale! ¡Es mío! ¡Ah, ok! ¡Toma ahí! ¡Ah, no, no, no! ¡Una mierda es mío! ¡Estoy atascado! ¡No me puedo mover! ¡No me puedo mover! ¡Que no me... ¡Que no me... ¡Ya! ¡Hostia, chaval! ¡Qué mal lo pasé, eh! Pensaba que me moría ahí. Vale. Bueno, no estamos procediendo... Bueno, no estamos procediendo... De la forma habitual... ¡Me has pillado! ¡No lo voy a negar! ¡Cuidado! ¡Hasta para atrás, hasta para atrás! ¡Este será el caballo de Meret! ¡No le puedo dar, tío! ¡Está en la estaparta! ¡Está en la estaparta! Ahora está el árbol. ¡Qué buen día! ¡Quítame allí! Pero, coño, te estaba atacando yo, ¿no? ¡Toma ahí! ¡Madre mía! En toda la cara. Los colegas estos están muertos ya, ¿no? ¡Muy bien! Oye, caballito... Tú sabes que yo te quiero... Salvar y todo ese rollo, ¿vale? Pero... ¿Te esperas un segundo, mi hermano? A que nosotros cojamos el tesoro. Está este aquí... Y aquel de allí detrás, ¿no? Estaba allí el otro. Juraría que sí, ¿no? Vale. Vamos a ir por aquí. Y así de paso completamos el asentamiento. ¿Dónde vas tú, hijo mío? Perfecto. Llevo todo esto. Muy bien. No está mal el mazo pesado. Es interesante. Lento, pero potente. No mal. A ver, chiquitín. Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí. Shepa. Frena tú aquí. A ver si esto estaba... Por aquí. Wow, 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 wow. Vaya. Creo que aquí dentro no hay nadie, ¿no? Creo. Vale, míralo. Está por aquí. Y... Y... Normal que sea antepasado de Lara Croft. Mírame. Aquí, saqueando tumbas y cuevas y cosas. Subo hoy. Muy bien, lo hemos completado. 600 puntos de experiencia. Se nota que ya estamos subiendo... De nivel. Estamos en zonas ya... Un poquito más chungas que antes. Esto reportaba 100 puntos de experiencia. Antes. Ahora 600. 100, 150, 200. Era lo normal. Pues nada, cogemos a... Al caballo del Mered este. Que le tengo entre ceja y ceja. Y completamos... El primer objetivo de misión. Mira al pájaro ahí en medio del camino. ¿Qué está para allí, loco? Era un valiente. Te deja aquí el caballo. Cabezón. ¿Has vuelto? Pero mira qué bien. Se te olvidó mencionar que estaba en posesión de unos bandidos. ¡Qué despiste! Mmm. Bien. Más fuerte que el mío. ¿No habías dicho que era el tuyo? Sí, sí, claro que lo es. Me has hecho un gran favor, amigo. Me cago en un suelo. Ahora cumple tu promesa. Mi palabra es mi palabra. Pero tengo que pedirte otra cosa. Ah, basta de juegos. De acuerdo. La hiena vive en una cueva de esas colinas de ahí. Vaga por el desierto día y noche en busca de sílice. Benditas lágrimas de los dioses. Es mejor no contar lo que les ha ocurrido a los que han interferido. Como esto vuelva a ser otra pérdida de tiempo, no solo mis palabras golpearán tus oídos. Te lo prometo mil veces. No hay razón para enfadarte. Sí, pero al menos que me devuelva el dinero, ¿no? No me jodas. Encima que me hace robarle un caballo porque claramente he robado. Encima le tengo que pagar yo. Madre mía. A ver, ¿dónde queda...? ¡Oh! Vamos a pasar por las pirámides. ¡Qué cuqui! Y no hay viajes rápidos. Ninguno disponible por el camino. Una pena. Pero bueno, es todo recto. Así que, Sardinilla, let's go. Ahí está, en la Gran Pirámide, sin acabar. Ojo, todavía le falta... Un par de años o un par de meses. Estamos cerca. Zenu, es tu turno. ¡Uh! ¡Joder! Madre mía, eso es precisión, ¿eh? Vale, ahí nada. Vamos a acercarnos un poquitín más. ¡Ajá! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow! Vale. Creo que... No hay ningún guardia. Guardia de las hienas. Es por aquí. ¡Wow! ¡Sardinilla! Te quedas aquí, amigo. ¡Holy shit! Esto será la guarida de la hiena. Pero ni el rastro de Halliset. ¡Oh! Meret no estaba mintiendo. Tendría que averiguar a dónde fue. ¡Judir! ¡Judir! Vale, me pongo en modo on fire. ¡Sí! ¿Pero qué me estáis haciendo vosotros? Estás tus quietos aquí. ¡Coño de la madre de los pareos! ¡Ajá, por culo! ¿Qué es tú ahora? ¡Tú, tú, tú! ¡Me cago yo en tú! Vale, que estás pasando aquí cosas. Vale. Bueno, al final acabo muriendo. Bien. Pues mira, matamos... ¡Dos hienas de un tiro! ¡Eh! ¡Coño! Vamos a crear, vamos a crear, vamos. ¡Uh! ¡Madre mía, tú! ¡Qué pasada, chaval! Crea, crea. ¡Judir, papi! Todo lo que nos dio eso, ¿eh? Nos dio 10 de cuero. El jefe. El tío bestia, ¿no? La hiena chunga. Ahí hay una persona. ¡Ah! Me ha pillado por aquí. Ahora hablo con usted, señor. ¡Quiero morir! ¡Me cago en tu padre! ¡Qué susto me dio el perro! ¡Eh! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Venga, por ahí! ¡Que ya va, niño! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué tendrá una de sus mascotas encerrada? ¡Hostias! Pues espero que... ¡No le haces que me lleve! ¡Eh! ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, ya está! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡No, no, no, no! ¡Ya está, ya está! ¡Gracias, Medjay! ¡La hiena! ¿Dónde está? ¡No lo sé! ¡Soy... ¡Soy el único que queda! ¡Hace horas que se llevó a los demás! ¿A dónde los llevó? ¡Los asesina! ¡Estoy seguro! ¡Ella! ¡Sus manos! ¡Oh, dioses! ¡Sus manos! ¡Están ensangrentadas! ¡Ve en paz, amigo! ¡Eres libre! ¡Yo me ocuparé de Halicet! ¡Uy, madre mía! ¿Cómo consigue prisioneros Halicet? ¿Y para qué? A ver, entramos aquí, ¿no? Aquí hay una pista La tumba de Hufu No ha escatimado en detalles Ah, no ha terminado La encontraré aquí Me acercaré a las pirámides Un dibujo de la gran pirámide de Hufu Probablemente obra de Halicet Parece que le llama la atención algo que está debajo de la tumba No es que estuviera una hiena encerrada No, no, no Es que la tenía ahí protegiendo el dibujito Muy bien, muy bien Pues parece que tenemos que volver A las pirámides Qué vistas más hermosas, ¿verdad? Las pirámides Impresionantes Ya hemos llegado a la pirámide, amigos Uy, no le di ¡Mierda! ¡Sie! ¡Quieto parado! ¡Quieto parado tú, muchacho! ¡Eso es! ¡Sie! ¡Toma ahí! ¡Y toma! ¡Madre mía! Cuando se pone en modo fucker Revienta que te cagas Vale, aquí A la punta arriba de todo Hay una atalaya Así que antes de entrar ahí ¿Qué os parece si escalamos una pirámide? ¿Eh? Os mola la idea A mí sí A ver si encontramos así un huequecillo Por aquí se puede subir o... Es que no sé cómo se escaló una pirámide Creo que podemos, ¿no? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡No, no, 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 no! Vale Intentémoslo de nuevo A ver Joder Esto parece que tiene su alquimia Eso es No te dejes caer, muchacho Llegamos, llegamos, llegamos Perfecto Por aquí Y te agarras No, vale No pasa nada Nos agarramos aquí Seguimos por aquí ¡Hombre! Vamos a girar por la derecha Está guay, ¿no? Esto de escalar una pirámide Está chulo Tiene su dificultad No, 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 tranquilo Derecha, derecha Gira, 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 gira Agárrate No, 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 no Te tenías que haber agarrado ahí A ver si llega Unos actimeles más Y hubiéramos llegado, coño Aquí Perfecto Ya estamos llegando Soy optimista Nos queda menos que antes Vale, yo creo que vamos a tener que Avanzar por ahí, ¿no? Ahí No, no se agarró ahí Vaya Sorprendente Muy bien Vislumbramos el camino Que ahora parece ser un poquito más recto Y nos agarramos Bien Joder, madre mía Esto más nunca Para subir una pirámide Hay que echarle paciencia Y cojones también Porque esto está Bastante alto Mierda Muy bien Movimiento de precisión Perfecto Ya lo tenemos Ya lo tenemos Nuestra pirámide Nuestra primera pirámide Sí Sí Los reyes del mundo Sí Toma Ahora hay que bajar Mantén el B Para deslizarte Pero para allí Espérate Todavía no podemos Venga A que necio Si le ocurre acampar aquí Echaré un vistazo Sí Qué chulo Qué chulo Wow 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 Como mola Ah, por cierto Un detalle bastante interesante Cuando matamos Por ejemplo Cabras O animales similares Vale Más bien Lo que suele ser Presa para los leones Y esas cosillas ¿No? Ciervos Y demás Al ratillo suelen Aparecer En los cadáveres Carroñeros Para comerse ahí Las sobras Cuando yo mato A esos A esos Ciervos Y tal A los minutos Aparecen los carroñeros Y les ves ahí Comiéndose Comiéndose el animal Que tú mataste ¿Quién osa entrar aquí? ¿Dónde el silencio Se ha hecho en ella? Un medjay Que ha subido Muchas dunas Para encontrarte Escóndete si quieres Yena Pero esta tumba No te protegerá Te exijo Que te detengas Da media vuelta Y disculparé Esta intrusión Lo de Siwa Fue una intrusión Esto es Pobre loco Soy Iset La que posee La magia Eh ¿Qué clase de maldad Estará tramando? Largo No puedes molestar A Osiris Esta trampilla ¿Qué estará protegiendo? Hereje El vigilante Está dormido No avances más O la sangre ¿Qué sitio es este? Una tumba Bajo una tumba ¿Qué hostias es eso? Aquí es donde te ocultas ¡Llena! Un cadáver ¿Qué espantos Sucederían aquí? Un lugar tenebroso Con una ventana A los dioses ¿Qué clase de ritual Está realizando? Sigue caliente Y un cuchillo Ceremonial Aquí hubo Un sacrificio Mmm Hallisett dibujó Aquí estos símbolos ¿Intentaba descifrar Su significado? El sarcófago Está decorado Con diosas de la madre Tiene símbolos Extraños Grabados por doquier Ofrendas a Osiris El protector De los muertos Creo que ya sé Lo que Hallisett Trataba de conseguir Hallisett Hacía un ritual Comenzó invocando A Osiris Con ofrendas Mató a sus presas Con un cuchillo Guardó su sangre Con un oscuro propósito Intentaba aprender Estos símbolos Debió encontrarlos aquí Después de aprenderlos Los grabó aquí Y finalizó el ritual Con una última oración Sobre el sarcófago Hallisett trata De devolver la vida A alguien Pero quien yace aquí Buena pregunta Hay un toro Dibujado ahí Un niño Cuidado Mi hija Perdiste a tu hija Que va Que va Su descanso es temporal Has interferido En su nuevo despertar Fuisteis tú Y la orden Quienes destruisteis Esta tumba Hallisett No oses pronunciar No oses pronunciar mi nombre Los labios De un blasfemo Como tú No son dignos de Soy una buena madre Te está dirigiendo A una tía loca Y a tres hienas Yo que tú Me lo pensaría Yo que me iba A enfrentar a ella Parece que no Por lo menos de momento Pues ella tenía Las de ganar Tres hienas Ella Contra mí Lo tenía yo Muy jodido Wow Creo que necesito Una torcha ahí Joder Hermana ¿Dónde coño Te has metido? No eres distinto De todos aquellos Que han venido Antes que tú No, no, no Pero saca Saca el escudo La forma Para Para Apagar el fuego Cuando te estás Quemando vivo Es darle a la X Así O meterte En agua Wow Tormenta de arena Shit Ahora te enseñaré Lo que les ocurre A los que profanan La tumba De mi hija Hostias Tiene vida En plan No, no, no Escóndete Tiene una vida En plan Pelea de RPG La estoy viendo Es aquella de allí ¿No? Sí Vale Vale Bien Se ha movido ¿No? Solo he venido A por ti Yena No metas A los dioses En esto Has violado El recinto De descanso De ese intruso Los dioses Ya están involucrados Y correrás La misma suerte Que todos Los intrusos Anteriores Te voy a matar Bueno Estás buscando Lo imposible Jalisset No hay magia Que pueda hacer Volver a nuestros hijos ¿Qué coño? Madre mía La arena Dificulta un montón Gracias Vamos por allá Foder Hermana Wow Vaya precisión Que tienes Amiga Hay una puta tormenta Y aún así Dispara con una precisión De élite Ush Estoy escuchando Una hiena Detrás mía ¿Ves? Que te dije Y me Y me Y Y Y Y Puedo atacarle Desde aquí O algo Mira Bien Este Para atrás Este para atrás Este para atrás Que ese bicho Como te coja Te funde Es que yo creo Que no nos tenemos Que enfrentar Yo creo Que tenemos Que Largarnos De aquí Vamos Más rápido Joder Vale Hemos llegado Hemos llegado Esta arma No es la apropiada Para enfrentarse a ella La mía Va a hacerlo Gracias al poder De los anteriores A nosotros Antes solo había dioses Hubo algo Entre los dioses Y nosotros Este es su regalo No puedes Vencerme Medjay Ven y da la cara Ven Y que de la cara Pero sigo Dando la cara Desde que empezó Esta batalla ¿Qué coño Me estás cortando? Eres tú La que no se muestra Densísima Dios Cómo cuesta Moverse ¿Qué? ¿De ahí? Eh, eh Mi corazón Se apaga Sin ese A mi lado Da gracias Porque tu sangre La hará volver Tu hija Está muerta Halicet Nada la hará volver Nada puede hacer Sí Ven acá Uh, uh Cuidado Vamos No te vas a liberar tú Perra Ven acá Sube, sube, sube Sube Ven acá Ahora baja, baja, baja Aquí Cuidado No a ti no marcarla Macho Está pa' allí Estás por aquí Lo que deberías hacer Es entregarte Halicet Comprendo tu dolor Yo te quiero matar A ti también, eh Cabrón Ah, mira Se va Ah, pues nada Adiós Fue un buen rival Me gustó el combate Estuvo muy, muy guay Con la arena Y ella atacando Desde lejos Flecha de fuego Paseo ya Entre los muertos Un justo final Mancillas a los muertos Y das alas A los asesinos De mi hijo Todo por puro egoísmo No Solo reuní a Silice Para alimentar La piedra mágica De los que vinieron antes Lo has visto ¿Verdad? Solo había que aprender Los símbolos No era para nosotros Ahora no tiene importancia Quise proteger a mi hija Viva y muerta Y he fracasado Osiris Permite nuestra reunión Está sola En el campo De juncos He de permanecer Por siempre En la Duat Solo quiero estar Con ella Por favor Lo que hacía También lo hacía Por su hija Como nosotros Y por aquí Vamos a ir terminando Un like Si os ha gustado El combate Contra la hiena No te olvides De suscribirte Si no estás suscrito Para no perderte Ningún vídeo De Assassin's Creed Y recuerda que también Puedes seguirme Pero no como Las flechas de fuego Siguen a Vayek No, no, no Así no Mejor por las redes sociales Que están abajo A la descripción Twitter y Facebook Hasta la próxima Campeones Adiós